Esta semana tenemos una cita aquí, es Noticias Centroamérica por CB24. En Costa Rica la moneda del local, el Colón, frente al dólar se ha visto depreciada en los últimos días. Esta situación preocupa a los ciudadanos con préstamos en el dinero estadounidense. El incremento en la tasa de cambio provocará un aumento de los precios de los productos de primera necesidad y de otros como los combustibles, que ya se encuentran más caros. Esta semana, cuando el dólar en el mercado mayorista tuvo una expansión de casi 11 colones por día. En otros temas, el gobierno mexicano negó la solicitud de los miembros de la caravana de migrantes que pedían que se les otorgaran buses para atravesar el territorio mexicano. Ante esta situación, la caravana cambió de rumbo, decidiendo tomar un camino más corto, sobre todo por el nivel de desgaste de mujeres y niños. Todas estas informaciones lo esperan este fin de semana aquí en Es Noticias Centroamérica por CB24. 24 horas conectados con la información. ¡Gracias!